Tenemos que cambiar de tema, algo que ha tenido preocupados y ocupados a toda o a la mayoría de la opinión pública que quería saber qué iba a pasar finalmente con el fútbol. Boca-River, la superfinal se juega sábados 24 de noviembre y sábado 10, ya en tres días nada más. Cancha de Boca primero, cancha de River después. 17 horas es la primera final que se juega el sábado. Lo anunció el Chiquitapia, rodeado de los presidentes Daniel Angelici de Boca, Rodolfo Donofrio de River. La confirmación también de que se juega sin público visitante. Mirá. A las 17 horas la medida se consensuó este mediodía luego de una reunión de los presidentes de ambos clubes, Daniel Angelici y Rodolfo Donofrio, en la asociación del fútbol argentino, en la que participó su presidente Claudio Tapio. El encuentro de los presidentes de ambas instituciones coincidieron que a pesar del atractivo local e internacional que genera el superclásico argentino con presencia de sus dos parcialidades, dicha medida puede generar inconvenientes para los socios de ambos clubes. Además de los 4.000 lugares destinados para los hinchas visitantes, se deberían restringir otras miles de ubicaciones para adaptar los pulmones de seguridad, acotando así considerablemente el espacio disponible para el público local. A pesar de esta decisión, Boca Juniors y River Play valoran y reconocen el interés del presidente Mauricio Macri por promover la presencia del público visitante en estas dos finales. En ese sentido, ambos clubes asumen el compromiso de acompañar todas las medidas necesarias para lograr las condiciones que posibiliten la presencia de ambas parcialidades en cada partido del fútbol local. Es un verdadero orgullo para el fútbol argentino poder vivir esta fiesta. Convocamos a simpatizantes e hinchas y socios a vivir estas jornadas como lo que son. Una celebración popular que no sabe de fronteras, en paz, compasión y en convivencia. Vivamos estas finales sabiendo que somos rivales, no enemigos. ¡Gracias! ¡Gracias!